Mientras se llega a un acuerdo sobre el registro estatal de carros chuecos, se suspenderá el decomiso, informó Carlos Iván Rodríguez Chávez, presidente nacional de la UNAPAFA. Porque estamos hablando de familias, estamos hablando de jóvenes, de señoritas, de señoras, de gente que se está trasladando sus vehículos. De momento, de momento se suspenden los decomisos de los vehículos en tanto se determina cuál es el paso a seguir. En esta misma semana tenemos la próxima reunión, la próxima mesa de negociaciones. El acuerdo se tomó luego de que una comitiva de propietarios de vehículos de procedencia extranjera sostuvo un diálogo con autoridades del gobierno estatal. Los miembros de UNAPAFA se manifestaron esta mañana afuera del Palacio de Gobierno para pedir que se detenga el decomiso de vehículos. Con imágenes de Benjamín Urias, Paraguay TV, Alejandra Álvarez. ¡Suscríbete al canal!